Las condiciones para la prestación de los servicios de agua potable. Y en ese sentido, desde la legislatura pasada, algunos diputados de nuestra fracción acudieron a la invitación hecha para visitar justamente la planta de las pavas y constatar la situación de abandono y las dificultades con las cuales se provee por debajo de la cantidad esperada la producción de agua potable para el área metropolitana. Con mayores cantidades de químico, con procedimientos manuales y nos alegra también y creemos que todos los grupos parlamentarios hemos conocido de parte del gobierno de Francia su buena disposición de contribuir con nuestro país a atender una de las necesidades más importantes. De modo que el préstamo que hoy estamos conociendo, que visto desde su impacto social, ambiental, está llamado a contribuir a resolver la escasez de líquido, a evitar el desperdicio por la forma de trabajo y el tipo de maquinaria que se recibieron desde hace años en abandono, nosotros creemos que es algo que el país no debe desperdiciar, no debe despreciar. Las condiciones del préstamo son muy favorables, no sólo por la tasa de interés, el tiempo, los años de gracia, las condiciones de pago, sino porque a la base está un estudio muy importante de lo que se hará con estos recursos. Nosotros estamos muy claros, muy conscientes de la importancia de apoyar a una institución como ANDA, en vez de dejar que su deterioro empuje a forma voraz y privatizadora en la prestación de este servicio. Así que quisiéramos expresar con toda claridad que nuestros 31 votos están listos para la aprobación del presente dictamen. Quizás así en términos generales vale la pena, aunque el presidente de ANDA lo hizo con mucha claridad en la Comisión de Hacienda, de expresar que las obras son obras electromecánicas, de ingeniería civil y que el costo de las mismas está plenamente justificado está plenamente justificado en el riesgo que tenemos de sufrir en un año de mucha lluvia la pérdida de esa planta. O sea que la importancia de poner en marcha estas obras en el menor tiempo posible y aprovechar el tiempo de verano para nosotros es algo que está sumamente claro y quisiéramos por eso exhortar a todos los partidos. El agua es una necesidad vital para nosotros, su solución de fondo, aparte de estos procesos, para producirla y servirla. Está también en la sensibilidad que debemos reactivar para aprobar la ley de agua, para aprobar la reforma constitucional que ya tiene su primera votación y para ser responsables en el manejo, tanto a nivel personal, en la familia, como la industria. No ignoramos que las comunidades de Ilopango, San Martín, San Marcos, Apópaton, Acatepeque, serán y San Salvador serán beneficiadas con esta obra. No desconocemos que importantes proyectos industriales de desarrollo de nuestro país están vinculados a la posibilidad o no de aumentar la producción de agua potable. Así que queremos reiterar nuestro reconocimiento al trabajo consciente y responsable con el que ha sido formulado este proyecto y agradecer al gobierno de Francia la disposición de ayudarnos con un financiamiento de bajo costo. Muchas gracias. Gracias.